¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues les informo que vamos a tener un fin de semana con lluvias importantes en varios estados de México. Se espera que una vaguada que va a extenderse desde el Pacífico hacia la región sureste del país y el paso de una onda tropical esté favoreciendo lluvias de muy fuertes e intensas este fin de semana en las regiones del sureste, centro, sur del país. Va a ir moviéndose estos sistemas hacia el occidente y van a ir pues generando precipitaciones importantes en toda la zona. Mientras tanto, en el Caribe ya tenemos la llegada de la tormenta tropical Brett. Ya empezó a perder intensidad, afortunadamente, pero seguirá avanzando sobre la región del Caribe en el transcurso de este fin de semana y probablemente ya se disipe pierde intensidad para el domingo, aunque podría seguir avanzando sus remanentes hacia la zona de Centroamérica y sur del país para la próxima semana, pero ahí llegaría solamente como precipitaciones. Este es mi deporte. Les deseo un excelente día.